Y pues, gracias por el apoyo y el apoyo a los demás que van a utilizar también. ¿Por qué no te besé mi lado cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Y yo que no sabía el año que me hacía. Que es que nunca me fijé, que ya no sonreías. Y que antes de apagar la luz, ya nada merecías. Que el amor se te escapó, que había llegado el día. Que ya no me sentías, que ya no te volvía. Me dediqué a perderte. Y me asenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte. Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces. Y cuando regresé, te había perdido para siempre. Y quise detenerte. Y entonces descubrí que me admirabas diferente. Me dediqué a perderte. Y me dediqué a perderte. Y me dediqué a perderte. Cuando aún no tan tiempo no tenía tiempo. ¿Qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? ¿Qué fuiste todo para mí? Y que yo estaba ciego. Te dije para no el ego. Este maldito ego. Me dediqué a perderte y me acepté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte en el ser de mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerme, entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte ¡Gracias!